Continuamos con esta cuarta entrega de nuestro Encuentro Musical Navideño 2019. Estamos con nuestro invitado especial de esta semana, nuestro amigo Alberto Varias. Alberto, vamos a hablar entonces de tu música. Actualmente hemos escuchado varias de tus canciones recientes que son salsas. Por cierto, muy bien logradas en lo que es el arreglo, la grabación y la interpretación. Cuéntanos un poquito primeramente de quiénes son los arreglos. Bueno, yo tengo arreglo del maestro Ramón Orlando, tengo arreglos de Juan Valdés, tengo arreglo de Pedro Valdés y tengo arreglo de Miguel Play. Es decir que tú tienes ahí, en lo que es los arreglos, bueno, claro, hay muchos buenos arreglistas, pero estos están de los mejores, mejores de la República Dominicana y cuidado. Eso es así. Sí, sí. Y hablando de lo que es las canciones, las letras, esas cosas, a veces se hacen temas adaptaciones, otros son originales. Cuéntanos sobre eso. Bueno, en mi repertorio yo tengo un tema inédito que me lo escribió un músico dominicano, pero que reside en esta área, mi hermano Chú, el versátil. Muy bueno. Sí. Estuvo con nosotros acá. El tema se titula Me llamas. ¿Cómo dice ese? Me llamas y estoy aquí, aunque sé que tu vida no es para mí, lo siento, todo ha terminado, no, mi corazón ya está ocupado. Muy bueno, muy bonita. Muy bueno, es que bien. Y recientemente estamos haciendo un featuring, lo estamos haciendo Chú, el versátil, Alberto María, que tiene su propio proyecto y un servidor. Muy bien. Muy bueno, Alberto María también. Sí, sí. Muy humilde, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Y es una persona que ha construido bastante en lo que es la música y en este caso de la salsa también en la salsa. Sí, sí. Sí, sí. Háblanos, porque tenemos que mencionar, aparte de la salsa, del merengue, porque tienes bastante conocimiento e interpretas muy bien el merengue, no solamente la salsa. ¿Le haces un homenaje a Sandy Reyes? Sí, sí. Para mí Sandy Reyes es uno de los mejores cantantes que ha nacido en nuestro país. Una voz envidiable, tremendo. Entonces yo decidí, yo dije, bueno, déjame hacerle un poco ríe a Sandy con sus mejores temas o con parte de su repertorio. Y el tema quedó muy bien y a la gente le ha gustado muchísimo y va caminando súper bien. Me llegan emails de países que yo digo, wow, miren, envíame ese tema que está muy bueno. Y yo, oh, qué bien. El tema va caminando súper bien, gracias a Dios. ¿Y sabes, Alberto, quién concuerda con eso que acabas de mencionar de Sandy Reyes? Sergio Vargas, públicamente lo ha dicho. No, no, es que es Sandy Reyes. Para él, obviamente, para él, él ha dicho que Sandy es tremendo. Sandy Reyes es tremendo cantante. Sí, sí. Vamos a hablar entonces de los planes futuros que tiene. Nueva producción, qué tema está promocionando. Bueno, ahora mismo estoy promocionando el popurrí de homenaje a Sandy Reyes. Vienen otros temas en merengue. Vienen unos, tengo unos temas muy buenos por ahí que ya en el próximo año, si Dios lo permite, lo voy a lanzar. Y vienen muchas cosas nuevas, vienen videos nuevos, vienen muchas cosas nuevas de Alberto Vargas. Alberto, como tienes facilidad de interpretar varios géneros, ¿qué género más te inclina? ¿Qué más te gusta? Sabemos que lo puedes hacer bien todo, pero siempre hay alguno que te llama más. No, 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 yo soy merenguero hasta la tambora. El merengue me corre por las venas. Cuando, quien que escuche un merengue no se para y brinca. Es así. Ese para mí es el ritmo más bonito del mundo. Y alegre. Sí, sí, sí. Donde quiera que suene un merengue, todo el mundo lo baila. Es alegría. Seguro. Nosotros decimos, aquellos que pudimos disfrutar de la década de los ochenta, concerniente a los merengues y a la música, una época linda. Sí. Y que, bueno, cada quien tiene su género que le gusta y cada quien vive sus épocas. Pero hablando de lo musical, de las letras y de las grabaciones, fue una época muy, muy buena. La mejor época del merengue. Sí, sí, de verdad. Muchos intérpretes buenos, Juan Chivas, que el galeno, Carlos David, Álex Bueno, Ray Polanco. Muchísimo, muchísimo. Una lista interminable de buenos cantantes. Es así. Vamos, entonces, a hablar de esta época. Ya vamos a finalizar el año, Alberto, y nosotros todos queremos, wow, viene el año nuevo. Pero con el año nuevo viene esta celebración y, obviamente, pasarla bien con nuestros familiares y amistades. ¿Qué mensaje le tiene Alberto Barria a las personas que lo siguen y aquellos que siguen a Encuentro Latino? Bueno, que pasen un feliz año en compañía de sus seres queridos, sin exceso, y que el próximo año sea un año de muchos logros y mucha prosperidad y mucha salud para todos. Excelente. Excelente. Hermano, felicidades para ti también. Gracias por estar con nosotros y a disfrutar de tu música. Muchas gracias. Un placer. Igual. Para más información y contrataciones de nuestro artista invitado, Alberto Barrias, usted puede llamarlo al número de teléfono 781-346-7773. Usted también puede visitar sus páginas en las redes sociales utilizando la información que aparece en la pantalla. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, le tenemos la presentación del artista nuestro, Alberto Barrias, en este Encuentro Musical Navideño 2019. No se lo pierda. Hola mi gente, les hablo a su amigo Alberto Barrias, y no te puedes perder el Encuentro Musical Navideño. ¡Tú lo querías! ¡Ahí te va! Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí.